Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, hoy os traigo un macete de guerrero Guerrero Highlander es el mazo que toca hoy Es un mazo que se ha acabado de la página de H, bueno del Twitter, mejor dicho de H, ese replay Y bueno, su creador creo que se hizo un 12-6 con esto La verdad es que me ha parecido bastante curioso Lleva a Galakron, aunque no lleve tampoco esbirros que convoquen a Galakron Ni cartas que convoquen a Galakron, simplemente lo llevas por puro postureo Y por el hecho de que luego puedes jugar Kronx Y bueno, macete bastante interesante Lo he estado probando un poquillo y la verdad es que me ha molado Lleva unas cuantas cartas de la nueva expansión, estudios deportivos por aquí Lleva la escoba animada Lleva también la coacción El Lord Barob La guadaña de la parca, que también es una muy buena carta Altajo Lleva el Dr. Krastinov Y lleva también el Gamberro, ¿vale? Así que nada Bueno, vamos a echar unas partiditas Las legendarias que lleva, pues Evidentemente que hay alguna más prescindible que otra Diría que A ver, tanto Zephyr como Alestraza Son cartas que te van a aportar bastante en un Mazo Highlander A la muerte también es una carta muy buena Y tal vez, pues bueno, el Prime, si quieres lo puedes meter Si no lo tienes, pues bueno, puedes optar por no meterlo Esto, pues más de lo mismo, ¿no? Igual si tienes en lugar de esto, pues el Piratilla Que también da más uno, más uno al arma Pues lo puedes meter en sustitución Y bueno, el resto, pues esto fue gratuito Y esto la gran mayoría lo tendréis Y si amad, pues también de Mazos Highlander puede que lo tengáis, ¿no? Así que nada, vamos a echar unas partiditas, gente Let's go Y a ver qué tal Contra un pícaro, vale Ok Vale, esto fuera, esto fuera, esto fuera Y el Filotormenta Si te mete algún, varios esbirros así de De uno en sigilo Pueden estar mal Voy a quedármelo Mira, esto tampoco está mal Esto en combinación a esto tampoco es malo Vale Vamos a jugar los Estudios Mira, tenemos el Prime por aquí Va a costarnos tres Los Estudios es una muy buena carta, ¿eh? Muy, muy buena carta Le petamos ya el arma, tío No sé si va a tener Armas más interesantes Desconozco No atacado Eso es que no tiene un arma de turno 3 Dame una misión Vale Eso se lo puedo matar Con esto Vale Vale Que no te dé la puerta El saludo ¿Querer hacer el mal? ¡Yo también! Guadaña de la parca Puedo pegar aquí para que no se lo suba Ni evolucione Ni haga mierdas Y ya está, ¿no? Un poco eso Vale Esto es muy bueno, ¿no? Esta carta Va fina Pues igual hago aquí Me marco la de La guadaña Moneda Y al hijo ¿Moneda? Vale Roba cartas Y a pegar Y a robar Así además Te quitas de que te juega el varón Está bien Está bien Nunca viento Pero tampoco digo la verdad Vale Eso tiene pinta de ser el que El que El que Así ataca Sale el 2-1 Tiene toda la pinta Hay que matar esto, ¿eh? Vale 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 El secreto de Vale, el plagio, ¿no? El arma de los piratas Tampoco es que sea Muy útil para él, ¿no? Creo Vale ¿Podría jugar el Filotormenta? Lo que pasa es que no haría mucho más, ¿no? A ver, va a ser este 100% ¿Esto qué puede ser? Me pregunto A ver, puedo hacer Lord Varov y Filotormenta Pero entonces me quedo sin remo, ¿vale? Puede ser también el El que vuelva a la vida, ¿no? Vale Me pregunto Hacerlo Vale Quiero decir Valor tengo de sobra, ¿no? Con la magia No se juega Con él también, por lo que veo Este mazo tiene que tener valor de sobra Vale 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 Tiene muchas cartas, ¿eh? Es que no quiero gastar esto, tío En plan, a ver si me robo Galacron Yo qué sé Ha gastado igual el Lord Varov muy pronto Puede ser El Filotormenta Pero bueno Vale Se ha quedado ahí Se le ha petado ¿Se le ha petado o qué cojones? No, no se le ha petado Vale 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 Nos queda un pirata más Será congelante esto No, no Me ha atacado antes, ¿no? Tácticas de manada Dame una misión Me queda ese Limpiar, puedo limpiar Puedo jugar esto Podemos robar No, debemos robar, de hecho Camorra Y el Supremo Ya no voy a hacer esto Me puede pegar un buen zambombazo Pero bueno, es lo que hay Sí, me puede meter un buen ostión con eso Pero luego también puedo pillar bastante armor Veo complicado que me mate, sinceramente Hace pasadizo No entiendo muy bien No me vas a matar O sea Eso está claro Bueno, espérate Espérate, ¿no? Todo bastante coherente, ¿no? Mira, tenemos esto ya Puedo jugar esto Y Camorra, ¿no? No me puedo permitir el lujo de que sobreviva esto o esto O sea, perdería ¿Vale? Vas a ver ¿Vale? ¿Quién mata? ¿Vale? Ok Con el Supremo puedo generar bastante armadura Y con esto Así que bueno En ese sentido Si ese es su turno Puedo hacer esto Si ese es su turno Puedo hacer el Prime aquí Directamente Directamente El problema sería que ese fuese el de Veneno Pero no creo que lleve eso Sinceramente Puedo hacer también el Galakron Hacia luego Esto Pero bueno Voy a jugar esto ¿En serio que juegas con eso, tío? ¿En serio juegas con esto también? No entiendo nada No sé qué Es que no No sé No sé qué lista está jugando este tío No sé ¿Con cuántos secretos juega? ¿Diferentes? Juega con todos los secretos, ¿no? Con el Jugarretas Plagio Y con esto también O sea, juega con todos Directamente, ¿no? Con todos los secretos Pues vale Yo que sé Vale, pues jugaremos esto Para luego meter el Kronx No sé Jugaremos esto Yo que sé A ver ¿Qué es lo que rogamos? Sí Es que le quedan Es que le quedan dos cartas, tío En el mazo Dos puñeteras cartas Dos Quedan dos cartas, tío Y bueno Y la mano que tiene Creo que hay que hacer gala, Kronx Nos llega perfecto Para matárselo Vale, pues aquí Kronx O lo que sea, ¿no? Madre mía Ahora, el pícaro también puede llegar a generar mucho valor Ese es el tema Ese es el tema Ese es el tema Vale Esto, ¿no? Bueno Esto que... Ah, es la daga Sin más, ¿no? Esto, ¿no? Y es decir Solo con aguantarle Ya está, ¿no? Sí Solo con aguantarle Ya estaría Supongo Jugamos al Estraza A la vuelta Aquí Salvo que me meta algo Muy tocho Pues jugamos el Siamat Y... Y ya está, ¿no? Suicidamos esto Para no... Para que esto entre igual con Escudo divino Y viento... Y... Y embestir Te has ido ya Ya te has cansado Estabas muy animado antes Ya... No estás tan animado ya, ¿no? Vamos a saludar A ver si está No, este tío se ha rayado Y se ha ido En lugar de rendirse Ha cogido y se ha pirado Pues nada GG, supongo Este se ha pirado Ha dicho No puedo ganar esto Se acabó Mira, tenemos el Prime Por ahí El otro Otro Prime Por si acaso Vas a llorar Vas a llorar Bueno Pues nada Hasta luego Mari Carmen Vas a llorar Vas a llorar Vale Bueno A ver Tiene bastante valor Este Warrior La verdad Y aguanta bastante No está nada mal No está mal No está mal Otro Pícaro Vale Ok Lord Baroque El Lord Baroque Está bien, tío Lord Baroque No está nada mal Y esto tampoco No sé si me conformo Con esto Es que esto es una carta reactiva Espectro de huesos No está mal Voy a intentar buscar Igual al Cephir O Alguna carta más interesante Bueno Full reactivo Sí, totalmente Joder Todas las cartas Bueno Esto no Pero Jugado ya con El Galakrón Sí Es una carta reactiva Puede ejercer De carta reactiva O de carta Esto está bastante bien Porque nos roba Los piratas Pero se pisa Con el otro Arma ¿No? Vale Puede evolucionarlo Pero bueno Ya veremos Si tiene el de evolucionar O qué Es que también El daño a cabeza También Te va a aportar tanto Sí, sí le ha tocado Ah, no Se lo sube Vale Cuando roten los lacayos El pícaro Lo va a pasar Muy mal Pero que muy mal Lo va a pasar francamente mal Puede que sea una clase Que pegue un bajón Muy considerable Cuando rote Cuando roten los lacayos Yo creo que puede Puede que sí Vale No hay cartas Tiene Vale Vamos a jugar esto Y vamos a pegar aquí Vale Pues bueno Este mazo también Ya habéis visto que tiene Bastante Eso evidentemente Que no me gusta ¿De dónde ha sacado esto? Por cierto Ah, vale De esto Sí Lo ha sacado de ahí Vale Nos robamos el De los luceros Vamos a jugar esto Y esto combina muy bien Con la capitana De cara a hacer áreas Pero bueno Vamos a jugarlo A ver ¿Qué tiratilla te da? Bueno, te da eso Vale Tienes de coste reducido Vale En este punto Pues bueno Primero jugamos Galakron Porque ya lo tenemos en la mano Y luego ya Kronx Coacción ¿Vale? Con calma Que consumir Puñalar Puñalar Vale Como que quiere dejar Todo limpio A toda costa ¿No? Es eso ¿No? Amigo Me da la sensación De como que tienes Ahí un Tienes un Toguagel Bastante fresco ¿No? En la manita La sensación Que me da Vale Y Polke Vale O sea que eso Que se va a robar Galakron Probablemente Esto es de Galakron ¿No? A ver Eh Hay varias opciones Aquí Podría jugar Tanto esto Como el Ya el Galakron Creo que no es un mal turno Para jugar Galakron Aquí Y luego ya tener esto ¿Sabes? La escoba Bueno Tampoco está tan mal Eh La escoba Puedes combinarlo Con el Gamber O por ejemplo Con esto Ojo con la escoba La escoba Stop Cuagalakron Vale Puedo jugarle La escoba Perfectamente O puedo jugarle El Gamberro Lo que pasa es que El Gamberro Aquí no se queda Muy bien ¿Eh? ¿Por qué no? No se queda Muy bien No se queda Muy bien Bueno A ver No, no Es que no se queda Bien A la muerte A robar A ver ¿Qué me roba? Es que Esto No va a matar Eso Voy a jugarle Esto Igual Tiene que invertir Todo el turno En quitarse Esto de en medio No se lo puede quitar Fácil No sé Vamos a ver ¿Qué es lo que tienes? Vale Que luego a la vuelta Aquí puedo hacer Un turno de Escoba y Gamberro Y se la lías Petardísimo Mira, si lo tenía Es que estaba Clarísimo Tío Súper claro Que lo tenía Súper, súper claro Ah, que te lo quieres subir ¿Estás seguro? Vale Vale Un turno de esto Y esto A ver Lo malo es Como que no pego A la cara ¿No? Pero Se lo sube Se lo sube Se lo sube A ver Quiero dejarle Todo limpio O sea No quiero que tenga A ver Va a hacer La mierda De De la varita Aquí 100% Si, si 100% Que va a hacer Eso Es que tampoco Se queda muy bien Esto Esto de salud Aquí me jode Me jode Bastante La verdad Me jode Y mucho Es que son 12 daños Tío 12 12 12 Damages Mucha mesa La que pones Aquí Si que me jode Si hubiese estado A 6 Se quedaba El turno Perfecto Perfecto Se quedaba Vale Ahí es que Ya se va a robar Flick Y movidas Pero bueno A ver Seguimos teniendo Zephyr Y esto Sabes Tienes esto Vale Esto no muere Al principio Y el disc Vale Le meto con esto De locos Es más Tenemos letal Viento furioso Si 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 Con viento furioso Es letal Con winfury Es letal Osea Tiene que terminar De matar eso Ostias Ah vale Vale Va a hacer hueco Vale Vale Pero se muere Se muere Es letal Te imaginas que no me lo da Así Si me lo da Así Vale Bueno Pues nada Voy a dejarle vio por aquí Que tengo un poquillo de prisa Pero bueno Contra pica lo hemos visto Que no Que no hay ningún tipo De problema 30 minutillos de vídeo No está nada mal El mazo Es guay Sabes Bastante valor Cartillas nuevas Es bastante viable Y Y me mola Me mola sinceramente Chapo para el que se ha montado esto Porque creo que está bastante bien construido Está Está bien Tiene Yo creo que tiene un Un muy buen equilibrio Entre Codicia Poder Lidiar contra todo lo que te van Jugando Motor de robo También Llevas a robar bastantes piratas Con Con el arma Y demás Y me parece que es un mazo También bastante balanceado En ese sentido Es difícil quedarte sin valor Con este tipo de decks Así que nada Os animo a que lo probéis Si podéis La verdad es que Es un mazo que Va bastante guay Y es diferente A lo que se ve en el meta A día de hoy Y nada Voy a dejar de vio por aquí Espero que os haya molado Y nos vemos En los siguientes Adiós Jajaja Everybody